Bueno, 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 buenas tardes, buenas tardes, estimados amigos y lectores de Provincial.com, el periódico del puerto. Estamos esta tarde de visita aquí en la dirección de pesca a cargo de Roger Gómez Ortegón, quien se encuentra aquí con nosotros. Buenas tardes, Roger. Hola, Tito, buenas tardes. Pues Roger nos invitó para platicarnos un poco del programa este de regularización de congeladoras, bodegas y centros de acopio que está realizando la dirección a su cargo y pues él quiere explicar cómo está procediendo este programa y pues hacer una invitación a los propietarios de estas bodegas y congeladoras instaladas en todo el municipio a que participen en esta regularización que están efectuando. Buenas tardes, Roger. Hola, Tito, buenas tardes. Agradezco que nos puedas acompañar el día de hoy. Más bien, quisiéramos hacer llegar a través del medio progresohoy.com a toda esta invitación a hacerla extensiva a todos los propietarios de lo que bien mencionamos, son congeladoras, bodegas y centros de acopio. A que tengan conocimiento de que ya entramos a su recta final, a la etapa final, en donde les hacemos la invitación para que se acerquen y pues podamos, ellos puedan tener ya, gozar los beneficios de las bondades de trabajar coordinadamente, así como también los descuentos aún vigentes para toda esta normativa que se viene trabajando de forma colaborativa, coordinada con la Secretaría de Salud, con la Pesca, Riesgos Sanitarios, SESAI y obviamente Ayuntamiento de Progreso, perdón, ahí, Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado. Este es un programa que venimos trabajando desde principios de noviembre del año 2018 y que tiene una conclusión este 31 de agosto del 2019, en la cual pues ya están debidamente clasificadas todas las bodegas, congeladoras, centros de acopio. Quiero mencionar que en un primer censo que arrojó un total de 52 plantas congeladoras en la cabecera municipal y sus comisarías, al día de hoy tenemos un total de 23 congeladoras que ya están con sus debidas licencias de funcionamiento, ya están todos sus trabajos debidamente ordenados, tenemos 29 en proceso y entre bodegas y centro de acopio tenemos 47 que realmente queremos dirigirles el tema de que pues tengan ese acercamiento, que sepan de las bondades y de todos los beneficios que pueden obtener. O sea, estas cuarenta y tantas bodegas y centro de acopio todavía no se han acercado a la Dirección de Pesca. No, todavía. Ya han estado siendo notificadas, ya están todas debidamente ubicadas, todas han recibido las invitaciones. Realmente también va dirigido principalmente a ellos porque pues sí tenemos temas de mucha importancia en ellas, ¿no? Estamos trabajando, como te mencioné hace un momento, con temas de Secretaría de Salud, temas de donde vienen todos los temas de la regulación, de que no haya afectación a vecinos, las áreas en donde están ubicadas. Te comento que en ningún momento, pues obviamente el puerto creció, creció de una forma desorganizada, nunca se tuvo la regulación para este tipo de establecimientos. Y el día de hoy llegan a esta dirección mucha queja de afectación de vecinos. Entonces, el objetivo también es trabajar de una forma coordinada en la que ellos sepan qué medidas deben de prevalecer de prevalecer en sus establecimientos para que no hayan afectaciones en cuanto a vecinos, en temas de ecológicos, en temas de contaminación. Y pues ahí es donde viene el apoyo. Y pues nosotros estamos de la mejor de las disposiciones de poder acompañarlos y que sepan... Y conectarlos y asesorarlos para poder concluir este proceso de descenso, esta regularización de todas las plantas, congeladoras y bodegas, centros de acopio, ¿verdad?, que están instalados en el municipio, ¿no? A ver, entonces me dices que solamente 23 son las que ya cumplieron con este proceso. Sí, solamente 23. En proceso están 29. 29 están en proceso, están haciendo su papeleo, están haciendo todo el trámite, ¿no? Toda su tramitología, todas sus requisiciones. Y 40 y... 46. 46. Son las que aún no hemos tenido un acercamiento. Se les hace la invitación, aprovecho la ocasión para hacerles llegar esta invitación. Y pues que sepan que estamos para trabajar de una forma coordinada en este ordenamiento pesquero dirigido a ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos temas de mucho cuidado, ¿no? O sea, de las especies que llegan desde el productor primario, que ahí es a donde llegan, a los centros de acopio y todo en una cadena que llega hacia las plantas congeladoras. Progreso es el principal puerto exportador, principal puerto de recepción. Aquí llega producto de todo el estado. Entonces nosotros tenemos que buscar garantizar esas normas de higiene en el manejo de los productos. Tenemos que seguir posicionando Progreso como principal puerto pesquero de recepción, de exportación, tanto nacional como internacional. Y es por eso que estamos trabajando con riesgos sanitarios, con Secretaría de Salud, con todos los mencionados como lo son Cepasi, Conapesca. Entonces ahorita existe una clasificación de bodegas. Están clasificadas bodegas AB, plantas congeladoras, procesadoras AB y centros de acopio. Entonces ahorita existe un gran beneficio en estar para ellos, para los propietarios, en estar tarifadas, catalogadas de este tipo. Es a donde vamos a quererles hacer llegar esta oportunidad de que no la dejen pasar. El 31 de agosto están dentro de los tiempos. Después vamos a pasar a otra etapa en la que ya... ¿Qué va a pasar? O sea, el que no se acerque a cumplir con esta normativa, ¿qué va a pasar después del 31 de agosto? Los beneficios ya no podrán gozar. No podrán gozar de estos beneficios como lo son estar dentro de unas tarifas ya establecidas. Obviamente el Ayuntamiento de Progreso lo hace con la intención del ordenamiento y con unas facilidades tanto en lo que son trámites, tanto en lo que son costos, porque realmente aquí se incluye lo que es el uso de suelo, se incluye el formato único de apertura, porque son empresas que nunca habían estado dentro de lo que son las licencias de funcionamientos municipales y pues obviamente en todo el tema de regulación que es pues por el bien del sector pesquero, dirigido, o sea, enfocado a este grupo pues de todas las bodegas, plantas y centros de acopio. Ok, entonces van a perder, digamos, los beneficios. Exactamente. ¿Va a haber algún tipo de sanción, estas que no han cumplido todavía con la normativa, con acercarse? Obviamente, obviamente, te vuelvo a comentar, pues ese es un tema que no solo abarca el Ayuntamiento de Progreso e inicia como un plan piloto para que incluso pueda ser extensivo a todo el Estado. Progreso como principal puerto está regularizando todos estos temas para poderlos, Secretaría de Pesca, poderlos también incluso ampliar a otros puertos. Muy bien, pues estamos platicando con Roger Gómez Ortegón, director de Pesca del Ayuntamiento de Progreso, nos está planteando para los que se están conectando apenas a esta transmisión en vivo, nos está platicando los detalles de este proceso de regularización de congeladoras, bodegas y centros de acopio que funcionan en el municipio de Progreso. Muchos se preguntarán, es un tema que pues le estábamos comentando aquí con Roger antes de iniciar la transmisión, que anteriormente pues el Ayuntamiento de Progreso no se metía en estos asuntos, prácticamente la dirección de pesca pues era un ente pues que no tenía ninguna operatividad, simplemente pues estaban, pues era el membrete nada más, y pues ahorita la dependencia que hoy encabeza Roger pues está muy activa, está iniciando, desde que inició la administración, realizaron un censo de las plantas, centros de acopio y todo para conocer dónde están ubicadas, igual nos decía Roger que hicieron incluso, como parte de ese censo, ubicaron hasta geográficamente cada uno de los centros y plantas, los ubicaron hasta en Google, vía con coordenadas y todas las situaciones, coméntanos de eso. Están posicionados ya satelitalmente, geográficamente para saber en dónde están, como te mencionaba, como es un trabajo coordinado, con dependencias que incluso hay inspectores y funcionarios que no son del puerto, pues es más fácil poder llegar, conocer la ubicación de los requerimientos, las observaciones, obviamente no llegan con el afán de perjudicar, sabemos que estos establecimientos generan, mueven la economía del puerto, es para llegar, hacer las observaciones, no es para llegar desde una forma golpeadora, no para nada, al contrario, regularmente. No es para hacer cajeros o algo así, es para invitarlos a que se regularicen y que estén funcionando conforme marca la ley, ¿no? Así es. Y como forma marca igual los reglamentos de salud, porque muchas de estas congeladoras exportan productos, ¿no? Claro, claro, y muchas tienen diferentes certificaciones, ¿no? Las que exportan, obviamente en algún momento pueden generar algún tipo de problema que generaría, imagínate, ¿qué problema generaría para el puerto de progreso que se catalogue al puerto, el principal puerto exportador en el estado de Yucatán con temas de higiene? Entonces es por ahí que va un tema muy normativo y no solo por allá, sino que todos trabajamos dentro del orden hasta hace, no sé, un año, puedo decir, no sabíamos ni cuántas eran, ni en dónde estaban, ni cuántos somos, dónde estamos y ahorita ya el día de hoy te puedo decir cuántas hay, cuántas son tipo A, cuántas tipo B, en base a sus manejos, a las capacidades de movimiento que tienen todas las congeladoras, cuántas bodegas hay, en dónde están, en qué parte del municipio, en qué comisaría están, todas ya están debidamente censadas. Muy bien, pues ahí está la invitación abierta para todos los centros de acopio, congeladoras, bodegas instaladas en el municipio para que se acerquen a la edición de pesca aquí a cargo de Roger Gómez y coméntanos, aunque seguramente ya lo saben, los medios de contacto, Roger, dónde están ubicados o algún teléfono al que puedan llamar para pedir informes y se acerquen. Estamos ubicados, Tito, mira, es la calle 18, 19, perdón, por 18 y 20 de la colonia del fraccionamiento Héctor Victoria, estamos aquí a un costado del Mueña Industrial Yucalpetén, en el edificio municipal del Ayuntamiento de Progreso. Sí, aquí cerca de la Policía Municipal también, ¿no? Sí, aquí en Yucalpetén. Estamos en un horario de atención de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1 de la tarde. ¿Algún teléfono? Sí, el de acá de la dirección es el 9, es el 413-16. 413-16, sí. Bueno, pues ahí está la invitación abierta. ¿Algo más, Roger, que quieras comentar? No, pues a ser extensiva, agradecerte y pues muchísimas gracias por difundir esta valiosa comunicación para nosotros en el sector pesquero. Bueno, es muy importante trabajar de una forma ordenada por el bien de Progreso y sus comisarías. Ok, pues muchas gracias por la información, Roger, y pues ahí está la invitación abierta para que todos se acerquen, se comuniquen. No hay pretexto. Sabemos que, pues, como dice Roger, esta actividad pues mueve la economía del puerto y es necesario que todos estén al día cumpliendo con el ayuntamiento y con las diferentes dependencias estatales y federales involucradas en este sentido. Gracias a todos y nos seguimos viendo en la señal de Progreso hoy punto com.